Soy Fernando Samar. La satisfacción. Esa sensación. ¡Vilado Fernando! El blanco, por supuesto. Muy bien. Dos horas estoy aquí parado. Pero no fue tanto como me han contado que había. Sí, sí, sí. ¿Tú reservaste? Sí. Muy bien. No, no iba a quedarme sin mi teléfono. Muy bien. Hielo aquí. Pero hasta aquí lo voy a dejar porque esto lo voy a dejar para mi casa. Perfecto. Muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias. Cuídate.